Una isla que brotó súbitamente del mar. Otro de los coletazos de un violento terremoto que sacudió el martes el sudoeste de Pakistán, causando más de 300 muertos. A cientos de kilómetros del epicentro, el islote sorprende a curiosos y científicos. Pescadores intrigados se acercaron desde el martes a la formación rocosa. Y el miércoles, los propietarios de pequeñas embarcaciones trataron de sacar provecho de tanta curiosidad, proponiendo visitas al islote. El gigantesco montículo formado por lodo, arena y rocas, mide unos 20 metros de altura, unos 40 de largo y unos 100 de ancho. Según varios expertos, la isla bautizada por los lugareños como Salsalaco, la montaña del sismo, no es una estructura fija y se desintegrará con el paso del tiempo.